Señor Presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera, señor Presidente de la Corte Suprema de Chile, don Rubén Ballesteros, señores Presidentes de la Cámara de Diputados, don Nicolás Monquevech, señor Presidente del Senado de España, don Pío García Escudero, señor Ex-Presidente de Chile, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, señores Ministros de Estado, señora Baronesa, Katherine Ashton, señora Copresidenta de la Asamblea Parlamentaria Eurolatina, doña Gloria O'Kelly, señor Copresidente de la Asamblea Parlamentaria, José Ignacio Salafranca, señora Secretaria Ejecutiva de CEPAL, doña Alicia Barsena, señores Presidentes de Parlamentos Regionales de Europa, América Latina y el Caribe, señores miembros del Cuerpo Diplomático, señoras y señores, senadores y senadoras, diputados y diputadas de la República de Chile, señoras y señores. No me cuenten el tiempo de los vocativos para el discurso, porque... Amigos invitados, bienvenidos a Chile. Me enorgullece recibirlos aquí, en este Salón de Honor del antiguo Congreso Nacional, que guarda sin número de hechos decisivos de nuestra historia nacional. Espero que los debates de este encuentro latinoamericano-europeo rinda frutos y se encamine hacia la formación de criterios compartidos acerca de los enormes desafíos que tiene ante sí el sistema político y la democracia como régimen de convivencia en la sociedad global. Todos sabemos que estamos viviendo un periodo crítico de la acción política, una fuerte crítica a sus organizaciones y procedimientos, especialmente a los partidos políticos. A escala global, estas fuerzas atraviesan por un periodo de debilitamiento. Su convocatoria se ha reducido notablemente. Más aún, hay una grave desconfianza hacia la política y lo que es más preocupante es el hecho que ciudadanos y ciudadanas no visualizan en el sistema democrático el escenario donde se puedan enfrentar y resolver los problemas que están afectando a millones de personas en esta etapa de la globalización. Ante la desigualdad, la abstención y la apatía, un apoliticismo lleno de resentimiento e irritación social es la expresión de este sentimiento que desgasta a la democracia. El conjunto de este fenómeno complejo y contradictorio redunda en un notorio aumento de la magnitud y profundidad del desafío del cual debiésemos hacernos cargo. Sin embargo, en general, faltan respuestas que sean exponentes de una voluntad política que se proponga impedir el ensanchamiento de la desigualdad que atenaza la estructura social del siglo XXI. Los planes y también las recetas habitualmente, ante la crisis, siguen siendo las mismas. Ajuste fiscal y restricciones sociales. De ese modo, la situación ha empeorado. No se detiene, sino que se acentúa la desigualdad social y económica que socava la legitimidad democrática. Dar la espalda a dicha crisis de representatividad no es solo negligencia, sino que una irresponsabilidad inexcusable. Si ante los desafíos la democracia se ve erosionada y disminuida, sencillamente no se podrán formular las necesarias respuestas participativas de ancha y sólida base de sustentación. El desafío de la política no se resuelve ni con farándula, ni populismo del signo que sea, ni autocomplacencia y vanos autelogios de lo bien o estupendo de lo que realiza cada administración o lo pésimo y autoflagelante que puede ser una mirada catastrofista. El autobombo puede llegar a ser un opio altamente paralizante y destructivo. El tema de fondo es contrarrestar los intereses corporativos que como verdaderas tenazas sujetan y anulan los esfuerzos de mayor justicia y equidad, acentuando el descrédito y la desafección ante la política que aparece superada, sobrepasada y estéril ante esta encrucijada global. Sin embargo, más democracia es el camino. El malestar social es un fenómeno que se ha instalado no sólo en América Latina, donde se han generado manifestaciones de descontento. Ha sido notorio además, incluso de una manera que ha dejado a algunos observadores perplejos, que en Europa se hayan llevado a cabo manifestaciones masivas con la participación de centenares de miles de personas que reclaman del sistema político una respuesta hacia demandas o tareas que no han tenido una solución adecuada. Hay un fenómeno global en el cual se entrelazan el descontento y la desigualdad. Sin embargo, regular el mercado y frenar la inequidad sigue quedando fuera de la agenda. En este contexto, muchos protagonistas políticos se aíslan y se acentúan las respuestas parciales o circunstanciales. En tal caso, si seguimos por un camino de ausencia de un diálogo estratégico, debidamente asumido por una mayoría política consistente, no soy alarmista, no creo que mañana o pasado mañana, pero sí en un mediano plazo, las propias bases de legitimidad del sistema democrático se van a poner en cuestionamiento. Es decir, no estamos hablando de un proceso que pueda ser desatendido y al cual simplemente las fuerzas políticas puedan darle espalda. Sin un sistema democrático, a la altura de las exigencias, las perspectivas se ven mediocres. Forjar acuerdos, criterios comunes y crear espacio para un diálogo eficaz es una exigencia inesquivable. Tal vez, pocas veces como ahora, la democracia está ante un desafío tan gigantesco. Hasta hoy, no hay la capacidad democrática suficiente para garantizarle a la sociedad las condiciones de igualdad, de libertad, de solidaridad que se comprometieron con la fundación misma de la modernidad que el mundo ha vivido en los últimos siglos al desplomarse el absolutismo. Se han separado los vínculos entre tales valores universales. La desigualdad es demasiado fuerte la restricción de las libertades a veces muy aguda. El espíritu solidario en muchos casos ha desvanecido. De manera que el dilema ante el cual se enfrenta el sistema democrático es un desafío civilizacional. Algunos se tientan con las dictaduras que solo agravan y aumentan el dolor en las sociedades en que se imponen. Desde mi punto de vista, este debilitamiento crónico del sistema político democrático se ha establecido por errores de todos nosotros de parte de los diferentes gobiernos que hemos conformado, pero también por la impotencia de la institucionalidad democrática ante las fuerzas económicas hegemónicas. Ante ello, hay una demanda de más democracia para potenciar el Estado. Tan agudo es este fenómeno, reiterado por nosotros tantas veces, que el presidente Barack Obama, en la investidura de su segundo periodo, ha planteado una apasionada demanda por la igualdad al señalar que la más evidente de las verdades que a todos se nos ha creado igual, constituyéndose tal verdad es la estrella que nos guía. No cabe duda que nos duele en el alma la desigualdad. En la globalización, aquel grito que conmovió hasta su cimiento las bases mismas del absolutismo, de igualdad, libertad, fraternidad, se ha mermado a un grado alarmante. También hay un credo ideológico que pretende disociar la igualdad de la libertad. No es así. Hombres y mujeres nacemos iguales y por ello somos libres. No se puede ahogar la libertad en el foso de la desigualdad. En su contención y disminución se juega el futuro. La inequidad y la injusticia no pueden ser finalmente los sicarios de la democracia. No para reponer el igualitarismo primitivo del estalinismo, sino que para cimentar desde la diversidad una civilización fundada en la igualdad y la libertad, tendiente a una senda, un camino, como nos plantean Bobbio y Obama, con una estrella que nos guíe en la formación de una sociedad de hombres y mujeres diversos, iguales y libres. Ese es, ni más ni menos, el gran desafío de nuestra época. Nuestros debates, el diálogo democrático, son para avanzar en las respuestas, para estar a la altura de las circunstancias históricas. La tarea es lograr la voluntad política necesaria. Muchas gracias.